los reportes financieros de Pemex y de CFE y entonces vienen y dicen no, pues es que se ganó aquí, se ganó allá claro, pero lo que pasa es que no nos dicen cuánto dinero se le inyectó, o sea por la cantidad de dinero que se le inyecta, no pues salimos salimos este, ¿cómo se llama? salimos perdiendo, ese es el gran tema, ese es el problema y es lo mismo que CFE cuando la entregó Peña Nieto daba ganancias, hoy no bueno, hoy sí, ayer Barles dijo que dio ganancias, el grave problema es que no mencionó que la inyección de flujo que tuvo es mayor a las ganancias que presenta entonces no hubo ganancias al final se le metió más lana de la que se le pudo sacar Manderri lo mantenemos con un hijo para que diga que le va bien ¿tú sabías que, bueno estoy leyendo aquí la la noticia? que otra petrolera renunció a su contrato, Morphy renunció totalmente a su contrato o sea, de los 50 bloques que habían adjudicado ya van que 31 31 o 32 empresas que renuncian a ver, Rip, tú sabes que tú sabes perfecto hay empresas de servicio que les ruegan para que se queden con los bloques y no los quieren no los quieren te dicen, Melwey porque ahí es complicado me voy a tardar Pemex está pagando a 360 días o sea, por Dios ¿quién quiere picar hoy y sacar algo o empezar a chambear para que se lo paguen en un año? ¿quién puede aguantar eso? Pemex es ineficiente Solamente solamente les pagan ¿sabes a quién les pagan? después de entregado porque échale todo el proceso de producción, instalación y montaje ¿sabes a quiénes? ¿sabes a quiénes si les pagan menos de 30 días? A los compadres y de Bobby a los amigos Ya hablé mucho ¿qué onda Conde? ¿no has hablado? ¿estás muy callado? ¿no me ha hablado? ¿no me voy a mutear tantito? aquí estoy pero tengo unos 2-3 minutos ahí vengo ¿sí, Malum? Bampi Ya, ahí andan marquitos para que le reclames todo el desmadre que hizo nada más Exacto cuando uno no sabe mejor se mutea ¿no? Yo por eso fui corriendo por Malú yo dije tengo que ir por la buena aza la que le sabe También iba llegando Rip lo bueno que iba llegando Rip porque la neta no no le sé a ese tema ¿es eso el extarto eléctrico? que estaba el que nos iba a repetir la dosis del discurso patriotero y pitero esto fue Ya ven que con Javi ya vi que con Javi se puede platicar Ay, no a mí sí me desespera mucho Javier Velo como un reto de paciencia Ay, no, no, no yo no de verdad no no puedo como una práctica No ¿por qué fueron las piñatas, Cuco? Pero es bastante más decente de cuando de cuando yo abría las de Chairos ahora sí los vi platicando no peleando eso estuvo bien Pues es que ya no les queda mucho que puedan pelear o discutir Ya ves que piñatas cada vez hay menos Ya se suben las piñatas más rancias Es un honor con Obrador Racistas, racistas fascistas purianistas Piñatas transformadas o sea Transformers como Riff Yo me acuerdo que con Riff debatía porque Riff era Chairo Sí, claro pero pues luego ya cuando están acorralados es que yo no soy murinista o ahora soy leadorista Entonces pues bueno ya ya no hay piñatas ya no las hacen como antes No, yo no soy murinista pero Cuatro T ¿No? Es así de No sé ustedes pero yo he notado que cada vez son menos a pesar de que presumen que son más Pero es que además son los amantes de López Obrador López Obrador ya se acabó entonces ahí tenemos un problema todos porque tenemos que esperar a que a que le empiece a regar el siguiente gobernante para este tener con que este con que con que armar los tortazos Ya no hay buenos oponentes puros bultos No, ya es que ya los Chairo Las cosas van a funcionar ya lo que funcionó que no veo mucho como el canelo que agarra puro viejito No funcionó No funcionó No funcionó No funcionó Miren cinco cosas verdaderas de este gobierno Es un tío regalón Es un tío pendejo que regala mucho dinero va a tener para tener clientela la refinería no refina El aeropuerto El aeropuerto se le está cayendo hasta el pinche plafón El aeropuerto Texcoco lo está pagando sin haberlo construido El avión que no se vendió que lo rifó y que le dio chipelí no sé qué le dio a los empresarios y como quiera los bajó los estafó porque como tiene expedientes de todo mundo en las manos y así le ha hecho con todo mundo como tiene expedientes y tiene el poder que se le va a hacer Ahora el tren mata ese tren mata que tumba muchas matas tumba selvas el tren maya tren que no funciona que no sé quién le va a funcionar Ese señor a fuerzas a fuerzas quiere quedar en la historia pero para mí ha sido el pobrecito más tonto que ha habido en la historia Yo pensé que era Fox pero este le ganó le ganó en todo Lo vomito es una tontería de señor ¿Cómo ir a saludar a la mamá de un pinche mamaldeante hombre? No, 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 no De veras tengo 75 años No van de la mano No, no, no Ahorita tengo mis 75 años y digo Ah, este ya fue la cabosa Este fue la cabosa y yo pensaba que Fox era un hablador Este le ganó en todo Oye Chava ¿Te acuerdas de esa vez del come si te vas? Sí ¿Cómo llegamos a Fox? Sí Y pensamos que esa era la cabosa con sus botas de charol Ándale allá a presentarse en España Las figuras de Fox son bastante más favorables que las hijas Ahora les voy a decir una cosa Tengo 75 años Tengo 75 años y le trabajé 45 años a la industria Los hijos de Fox son unos hijos de toda su maldita república En plataformas marinas Yo trabajé en plataformas marinas 40 años y allá había unas barcas abastecedoras que dan servicio a las plataformas Por decir así se rentaban en 500 mil dólares al mes cuando llegó a la presidencia este señor Sus hijitos que eran unos simples albañiles constructores de casas de Infonavit se metieron a Pemes y les dieron la libertad de llegar y romper los contratos que existían y ellos dicen las vamos a rentar nosotros ahora ya no a 500 mil a millón ¿Desde cuándo está Fox que quedó? Del 2000 Fíjense lo que siguen mamando esos pinches escuincles están los más millonarios del mundo puta madre y ya pero eso es uno de tantos pinches negocios que yo les descubrí a Pemex yo decía ¿Cómo es posible que todo mundo le gane las pinches pléitos a Pemex señores? Vayan por favor y contraten a esos ingenieros de las compañías privadas porque todos nos ganan no es que no es que no 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 hay contubernio del mismo Pemex si la compañía llueve hay que pagarle si la compañía esto hay que pagar a todo la compañía hay que pagarle y en donde gana Pemex señor le digo en todo pierde Pemex puta le digo voy a hacer yo mi compañía y voy a dar voy a hacer mi compañía yo gano en ninguna ganaba Pemex porque están todos amafiados y fue mi coraje algunas veces llegaron el subdirector de Pemex y llegaba y ponían unos panfletos ponían unos este a ver usa guantes y con un papel muy fino le dije una vez al subdirector oiga señor la próxima vez que venga tráiganos guantes de verdad tráiganos esto tráiganos esto otro mira como al mes dos meses nos comenzaron a dar overoles amarillos de calidad pero dicen oye chava como te atreviste pues es de que cuando vienen traen un chingo de propaganda y la pegan porque viene el subdirector digo señor me da gusto que venga pero mejor traiga los guantes efectivos no que usa guantes para que aguantes usa guantes denos los guantes no nomás me traiga un panfleto ahí de un papel muy bonito no sé cuánto pagaron en el discurso este de la elaboración de esta propaganda y mira en esta sección no es tan peor que los hijos de malditas no 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 mira mi hijo quedó está de planta mi hijo allá en plataformas le digo oye mi hijo y qué tal comes mi hijo le voy a decir la mala palabra está hambriado dice cada que baja pasa por aquí porque vive en Tampico yo aquí estoy en Veracruz mamá hazme esto hazme oye mi hijo pero si vienes de la plataforma donde se come no papá esos años ya pasaron donde había buenas comidas ahorita dice mi hijo oiga cuando hay carne donde dice que tengo que darte carne plataforma eran orgullo antes eran unas eran unos comelitones era una había una barra de ensaladas barra de frutas barra de comida no no estábamos bien atendidos porque sabes una cosa trabajamos de 7 a 7 y yo me quedaba hasta las 10 de la noche hasta las 10 de la noche hasta las 10 de la noche en mi oficina porque tenía que sacar permisos tenía que sacar todo para no quedarme atrasado ya llegábamos a la cena de medianoche y a la cena de medianoche había buena cena ahorita dicen no hombre la cena de noche de medianoche nomás te dan huevos estrellados o revueltos no hay más estrellados o revueltos o estrellados fíjese don Chava a mí me tocó yo fui ingeniero de soporte al producto para Cat Américas y me tocó ir a darle soporte con la gente de Slumberger ajá a plataformas yo quedé sorprendido porque hasta gimnasios tenían y bien tenemos eso área de cine y comían bien gimnasio área de cine de deportes y hasta decir es que aquí todo mundo engorda porque no hay otra cosa sales del turno y que haces y aparte para romperles el estrés yo llevé a unos chamacos que parecían supermanes a trabajar a plataformas y en la tarde a las 3 de la tarde lloraban donde está mi casa para allá y les tenían que poner un arpón dormirlos y el día siguiente para su casita porque el estrés en plataformas es mortal les da el mal de barandal y se avientan y esos malos se mueven hay gente que no piensa las estructuras están bien cimentadas pero el mar para el mar no hay nada grande para el mar todo es chiquito y se mueven ahora en ciclones señores en todos los ciclones yo me quedé ¿por qué? yo amaba a Pemez yo amaba a Pemez y decía yo me quedo señores y de vil nos quedábamos 25 nosotros guisábamos el subprendente la va a los baños el subprendente me decía chava ¿qué hago? dije vaya y rompale la madre del candado a la bodega y saque todo lo que pueda haber de carne para hoy oye encontré camarón sáquelos ahorita voy para allá yo me quedaba cuidando una planta porque éramos 25 para cuidar la plataforma ¿qué hago? ponga a hervir tres ollas de agua ahorita me imagino qué hacemos ya llegaba ¿sabe qué? bote los camarones botele macarrón y ahorita hacemos un buen guisado decían oye ¿quién guisó? yo oye pareces cocinero de aquí ¿por qué? porque nomás nos quedamos 25 y comíamos bien aparte que ya se comía bien pero ¿sabe una cosa? eso ya no existe ahorita me dicen no hombre si a duras penas nomás les dan este pollo congelado y arroz pollo congelado y arroz no hay más y frijoles ¿sí? y oye mijo sí papá le das una lista a mi esposa cada que ve en el plataforma mamá quiero esto quiero lo otro le digo ay mijo ¿a poco? no papá ya quedaron esos tiempos además dicen que hay una corrupción en todas partes en todas partes ¿por qué? porque lo ha permitido papá gobierno fíjate chaval ahí te va algo que a mí me sorprendió muchísimo muchísimo en aquellos viajes al de como ingeniero de soporte me conocí gente y me tocó conocer a un superintendente de un barco hotel precisamente ahí sí 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 hizo buena relación con él hasta la fecha ya ahorita el tipo ya está de regreso en España pero me decía que nomás entró este sexenio y porque le decía oye güey ¿cómo le hacen para cargar diésel? me dice ah eso es lo más fácil me dice mira viene un cada que viene un helicóptero me trae más o menos como un millón y medio de dólares en efectivo yo hablo a tierra hablo y a tierra con cual fulanito de tal y se acerca una barcaza y me cargan y le digo pero ¿cómo que te cargan? sí es huachicol huachicol sí dice aquí aquí en estas alturas el huachicol no es una cubetita aquí son tanques son toneladas sí son toneladas ahí fue cuando aprendí que en altamar no se mide por litros es por peso sí sí y decía y esto a partir de este sexenio luego dejaron de pagarle a su empresa botó los barcos porque decía que le salía más barato dejar los varados en Veracruz o en Campeche que volvérselos a llevar a España ¿cómo que los botaron? sí güey ahí están los barcos varados ahí se van a echar a perder porque es más barato eso que tratar los de recuperar pero o sea no mames o sea huachicol en altamar o sea 10 mil toneladas digo 10 toneladas así que era lo mínimo así como lo más poquito que podían ocupar pero todo eso salió en este sexenio todo eso piratería en altamar es un chingo de cosas que es sorprendente dice que les quitaron también el apoyo de las lanchas interceptoras de la marina que ya no podían pedir apoyo este que tenían que procurar armarse como cuando este los piratas o malís o sea poner cerques este ¿cómo se llama? alambre de púas electrificar puertas cerrar todo a la madre dije tan feo se puso así de feo así de feo así está ahorita sí están a la buena de Dios nosotros teníamos lanchas de de rápidas de soldados que andaban merodeando ahí en las plataformas te estoy hablando del 2000 del 95 del 80 yo me jubilé en el 2015 y ya del 2015 para acá comenzaron los despapalles dicen oye se roban material hay plataformas solas de de perforación van y la saquean les roban todo sí sí todos los roban pero por qué gobierno blando gobierno blando sí y como dice quitaron las lanchas protectoras ya sí anteriormente había un norte y si había pescadores se les daba chance súbanse y se les da hospedaje y se les da comida porque se les trataba como naufragos por la ley de alta mar de que toda aquella persona que esté en el mar sin que esté guarecido súbanse les decíamos los pescadores súbanse aquí se les va a donde duerman y coman ya mañana que amay en el tiempo se van sí pero y sin cobrarles sí ahorita nombre no dejen y que se acerque nadie aunque sea un pescador que ande ahí a la de arriba dicen déjalo no lo subas puede ser una trampa ah caramba sí hay muchas hay muchas cosas que pasan y lo peor es que es todos ese tipo de robos todos ese tipo de pérdidas pues las pagan con nuestros impuestos porque esos barcos privados se pagan con nuestros impuestos sí sale del dinero de nosotros y todo ese tipo de personas que por desgracia anteriormente veían en las plataformas un lugar de apoyo o un lugar donde correr porque sabía que podían encontrar auxilio pues ahora dices oye cómo lo dejo subir y si me asaltan y si tras eso se suben más y se suben armados y quién va a venir y aquí cómo le hacemos porque también este cuente me decía que empezó a dar mucho el robo de barcos y se los llevaban así se los llevan tienen los barcos dicen que tienen dos o tres aparatos para posicionarse y se los arrancan y se los llevan se los roban se los roban los barcos y se me hace increíble que una monstruosidad de ese tamaño se lo puedan robar se los roban y bajan a la gente donde pueden o si no con todo y gente y allá los botan en algún puerto y de eso me dicen no vas a ver noticias porque la noticia es cuando aparecen los náufragos en otro país porque no aparecen en México entonces pues hay que repatriarlos y eso me dice es un riesgo andar en altamares en un mundo bonito es un riesgo y todavía es que estamos viviendo felices todo el mundo está feliz no hay muertos tenemos hospitales como Dinamarca no, no, no ahorita en la tarde de pasada vi la entrevista de la señora esta ahí con López no, no, no ni sabe desapareció pero le pasamos todo al seguro y en el seguro todos están muy felices y yo tengo una cuñada que es su esposo es de Comisión Federal y dice no, me tengo que ir a atender por fuera porque en el seguro las citas a cuatro meses y en cuatro meses ya me morí sí sí, así es entonces digo ¿cómo que le pasaron toda la gente al insabi al seguro y que reciben medicina gratis y los atienden y los operan de todos los niveles no me digan eso si en PEME ya no dan ni mejorales no digan eso sea algo que le reconozca este gobierno es que logró privatizar la salud ajá sí ya todos vamos a privados sí porque todos vamos a privados porque en el público no hay nada no el sueño más neoliberal este tipo lo logró privatizar la salud sí sí pero no, 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 no no pues varios de sus chingles son tienen farmacéuticas el el un tal allá que estaba de Guadalajara que no pudo ser gobernador ese ese es un fuerte es un suertesar de boticas no hombre ese estuvo ese estuvo este como se dice puesto en la lista por parte de la DEA por manejo de sustancias ajá de precursores químicos sí, 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 sí y el tipo se volvió informante y lo sacaron de esta lista pero ahora está en Morena y ya no es corrupto ya lo perdonó Dios sí, ya lo perdonó Dios ya está cubierto con el manto sagrado Carlos Lomelí no, 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 no entonces pues ese es el gran problema que qué pues que anteriormente al menos te cuidaban la decencia ahora son descarados y cínicos mira en mis años mozos de 20 años en la playa de Tampico al marino se le respetaba y un soldado casi te le cuadrabas me da pena ahora que los cachetien que los insulten que los escupan que dije soldado rompele su madre tú eres el tú eres la ley pues no pueden disparar porque hasta la bala le cobran creo sí y como tanto pinche malviviente de Chiapas de Michoacán de donde quiera los insultan los vejan no, no, no como es el ejército nuestro glorioso ejército está siendo vapuleado por unos pinches malvivientes ah que las hilachas sí que dice el señor respondieron bien respondieron bien no contestaron la agresión señor no es agresión lo están denigrando sí pero yo digo ah ya que se acabe este martirio sí ojalá y sea pronto bueno creo que ya todos me dejaron en paz de Tampico vivía señor ¿eh? ¿en qué parte de Tampico? la colonia de Tamaulipas orgullosamente Jaibo ahí Tampico Tampico Tamaulipas de Tampico Tamaulipas yo vivía en Altamira Tamaulipas ah bueno ya ahorita ya es un ya está todo ya está todo cerca ya Tampico Altamira ya todo está conurbado ya es como decir ajacú de Tamaulipas a Madero ¿no? sí así es sí mi mujer es de allá de Tampico Tamaulipas ajá ¿tú eres de Altamira conde? no hombre mi mujer oye vampi ese es quien es el traes cara de ¿cómo se llama? de Mr. Bingba está vaciada no hombre Gloria es de allá de Altamira Tamaulipas es de Altamira y se casó contigo sí Altamira Tamaulipas es bonito Tampico lo extrañamos su comida su hermosa comida todo marisco bueno los mariscos muy ricos pero lo único que me gusta de allá son las tortas de la barda pues fíjate que así yo soy tan pequeño neto no sé qué edad tengas yo tengo 75 años en los 70 había unas tortas del gordolele esas tortas yo las preparo aquí en mi casa y vi en amistades y vi en una señora que está a dieta yo nomás me como una don Chava me dice oiga ¿me puede dar otra? yo sí ¿cómo no? ¿me puede dar otra? se chinga hasta tres bolillos y ahí les va va al bolillo lleva crema carnitas lechuga rábanos tomate aguacate y se cierra y se le pone una cuchara de salsa verde mira esas eran las famosas tortas de Tampico ya después salieron esas las tortas de las bardas que se vendían ahí en alijadores y hace como tres años fui a una boda y me dice el que manejaba oiga las tortas de la barda ¿quieres una o sí? y dice la esposa yo también y órale les voy a comprar tortas de la barda mira eso es una grosería de pan jamón tocino queso amarillo chicharrón salsa verde no, 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 no que apenas si la puedes cerrar dicen ¿esto es la torta? sí pues todavía no llegamos a tus pan y dicen no, ya no me cabe esa torta pues ahí te las comes tú para qué pedís torta de la barda están muy buenas las del centro la verdad sí, ya las están pegadas a la barda exacto muy ricos llegaron a tener tanta publicidad que hasta en Ciudad del Carmen las vendían las tortas de la barda sí muy bonito Tampico la verdad y bueno que le digo de allá es mi mujer así que me encariñé con Tampico pero yo soy de aquí bueno yo nací en Guadalajara pero toda mi vida aquí en Ciudad de México pues ojalá ojalá y esto cambie para bien no para mal sí porque no creo que México aguante un dictador la señora esta que híjole la acaban de entrevistar a la señora esta Claudia qué bárbaro es un cinismo todo está bien mira no hay muertos vamos a la baja y le dice yo yo supe yo supe yo supe este cómo se dice atacar la delincuencia en la Ciudad de México hija de la chingada no es posible puta que hasta el propio jefe de policía avaliaron no y qué decía Mancera y qué decía el otro no aquí no hay bandas aquí en México no hay bandas en el DF no hay bandas su madre esta vieja que se le cayó el metro no no se cayó no se cayó como dice fue una falla de cómo dicen ellos la palabra que fue una falla de origen por la construcción como dice como dice el señor este eslin bueno después de 12 años falla pues si no le dan mantenimiento si lo que dijo eslin fue que después de 12 años pues no es de origen espérese espérese y lo que yo le quería alegar a ese cuate que hablaba de las plantas que son rentables que no sé qué cada planta cada año debe tener mantenimiento pues si no le dan mantenimiento la planta se cae ¿sí? por lo que quieras se oxida se pega hay que darle mantenimiento a todas las válvulas a todo el equipo cada año y luego aquí este gobierno no quiere dar mantenimiento a nada en plataformas no hay mantenimientos ya no da ni estopa dice mi hijo que a veces los soberanos hay que romperlos para andar limpiando las piezas porque no hay estopa ¿sí? no, 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 no lo que sobra ahí en plataformas es la lana hombre espérate pero hay mucho hay mucho como tiene mucho ladrón ladrón se puede decir la palabra mira anteriormente allá por los ochentas un comandatario de la cocina de pagarle comer a mil gentes te imaginas almuerzo comida y cena y cena de medianoche les daban los millones llegaba el barco abastecedor con medias reces con puercos con cajas de fruta había unos contenedores refrigerantes y buena comida y había cocineros españoles ¿sí? había cocineros extranjeros usaban gorro gorro blanco así alto y atendían de maravilla fue decayendo porque después unos rivales se quedaron con los contratos esos y ya según todavía cuando yo estaba eran como mil pesos diarios para que comiera el trabajador de esos mil pesos se tiene que pagar que nos que nos dé mantenimiento de la compañía que hace limpieza que nos hace a los cuartes que nos limpia los baños que nos hacen la comida todo eso o sea toda la estructura del hotel y tener las camas de los tres cuatro pisos de esos mil pesos salía para esos ahorita me dice me dijo no papá si a duras penas encuentras tu cama la cambian ahora cada mes creo porque llega si apesta la sábana y la cambiaban cada semana sábana nueva y este almohada no ahorita ya no y cada dos años o tres años van los colchones para tierra uy porque para los asilos y si se los llevaban los asilos y nos llevaban colchones nuevos a los camarotes si o sea había esto era las épocas de gloria les digo yo que ya ahorita son épocas de llorar no 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 pero si este no creo o sea espero que no que la gente recapacite y mira mi esperanza mínima es que no le den toda la pinche cámara de diputados ni toda la cámara de senadores esta señora porque va a ser un desmadre con el país que ojalá no tenga el poder de la cámara senadora y una cámara de diputados pero todavía hay esperanza de que no gane la pucha de vieja porque además aunque no le den las cámaras el siguiente sexenio se cambian cuatro ministros de la corte y ahí si puede afectarnos como presidente pues es que va al totalitarismo a que hacer el jefe único yo nunca he pensado que este viejo va a dejar el poder si no sé pero no quisiera ni decirles pero es que hace cada cosa te saca un ganas debajo de la manga no quiero ni decirlo pero saben que no se les hace raro que estén matando muchos candidatos y de morena dije y luego me dice oye los del PRI están matando a los de morena le digo espérate 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 le conviene al PRI o le conviene a morena ¿cómo? a ver además explícame el efecto Colosio cuando mataron a Colosio Cedillo arrasó espero que no le pase nada a esta flaquita espero que no le pase nada porque se le llega arrasan las pinches urnas por la lástima o hasta que siga el viejito que siga mi abuelito pero mira la obsesión de ser perpetuo rey jazú hombre no 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 yo le veo le veo las las intenciones así no hombre este es maquiavélico es maquiavélico reza por todos y juega las religiones dice ser mazón dice ser liberal dice ser esto y no es nada ¿sí? ¿sí? según lo apoyaba la luz del mundo lo apoyaban los pentecostés los peyanos evangélicos luego dice que es de otra religión ¿quién eres realmente? es lo que le conviene ese según según la circunstancia eso sí es lo que he visto es él es lo que le conviene al pueblo en el momento ¿sí? pero sí espero que no suceda mis malos pensamientos que no pase nada que sea una elección tranquila pero cuando dicen que en algún lugar donde se la siente perdida matan al candidato para que el pueblo vote por el que quede dije ¡ah! ¡qué cosas! no, pero pero esta esta vieja corrupta la ama el peje este el peje el lagarto ¡ah! ha amado a todo el mundo y se ha deshecho de todos ¿sí? siento que es de sus consentidas esta vieja pues ojalá y no le pase nunca nada ¿sí? no, pero si le va a pasar no, pero va a perder pues Dios quiera va Dios te oiga y que todos se alivianen yo aquí al lado tengo un concuño a diario no, ya viste cómo va el tren maya digo, sí, ya viste cómo están tumbando árboles no, pero va a sacar de la pobreza todo el sureste le digo, ay, no me vengas con cosas y se tragan el cuento dice, ya está funcionando el tren digo, cabrón son 1500 kilómetros no han hecho ni 300 cabrón no, pero la refi pero no refi la cabrón ya vio lo que cuesta o sea, no es para el pueblo no jamás para poderte subir ahí esta cabrón no, no y luego hace como unas dos, tres semanas se paró dos, tres tres horas y oí no sé si oyeron el que le decía no, ya viene otro vienen autobuses no hablaba español normal hablaba como como venezolano como cubano ya cabrón un pinche cubano hablando aquí está el encargado era de los andaban ahí de mozos del tren pero era el encargado le decían ay, ¿quién es el encargado? no, mira, mira a ver qué ahorita ya va a llegar un camión dije, qué chingas cabrón ahí cubano como venezolano dije pues pato ¿qué pasó? antes hay una frase que decían Pemex en tu casa ahora es Sedena en todas partes Sedena en el Sedena en el aeropuerto Sedena en las aduanas Sedena ahora van a a bachiar carreteras ya le quitó el presupuesto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por corrupción y lo va a manejar Sedena Sedena va a dar mantenimiento a las carreteras y yo, ¿qué? ¿qué? ya los hizo el bañiles ya los hizo no, no, no y no atacan no atacan a los delincuentes porque están ocupados en otras cosas ¿sí? no, no, no está todo mal hecho todas las pichos obras están mal hechas no, no, no son albañiles y los ingenieros ingenieros militares sí están bastante güeyes por lo que he visto pues tantas caídas que ahorita se les está cayendo ahora tal vez el tren suburbano se caen se caen bueno, ¿qué? no pueden no saben ¿o qué? mira ninguna iniciativa privada aguanta ese tipo de tonterías a ver a quién hay que correr y a quién hay que meter el bote exactamente mira, yo trabajé en plataformas y estábamos trabajando en la noche porque yo trabajaba de 7 a 7 pero si en la madrugada se paraba una planta ahí estábamos había llamada de México ¿quién fue? ¿a quién hay que echar la culpa? yo, permítame deme chance que arranque la planta después le paso el reporte oye y a la media hora oye, ¿cómo vamos? vamos bien, señor pero si usted me sigue quitando el tiempo no vamos a llegar a ningún lado estás hablando con un director de PEMES acá ay, señor mire, no sé quién sea usted pero déjeme trabajar ¿sí? en la madrugada porque había plantas que era muy difícil que entraran porque había mal tiempo por algo pero ahí estábamos 20 gente trabajando casi 24 horas para sacar la planta adelante y ya la echábamos a andar y querían un responsable para correrlo te estoy hablando del 85 del 86 del 87 ¿sí? y yo le decía ¿saben qué? denme chance denme chance a trabajar no, hombre pero no ya no existe eso ahorita el aire se va sí, sí no, mira te voy a explicar algo a veces eran las 10 de la mañana del día siguiente no habíamos dormido ya nomás dormíamos de estas horas nomás para descansar los ojos porque ya no saben ni lo que están haciendo ¿sí? luego son unos unas conexiones de 100 cablecitos en una tablilla ya estabas viendo cable por cable y ya nos habías estabas perdido andabas como zombi íbamos y ya decíamos eh compañeros vamos a parar tres horas tres horas un baño y ya para poder entrarle y veníamos descubriendo que era una falla simple pero la encontrábamos ¿sí? eran turbinas de DC-10 de avión para manejar las turbocompresores y este hasta encontrar la falla órale y nada de que ahí se va hay que documentarla bien cómo estuvo la falla para que no vuelva a repetirse ¿sí? y afortunadamente hicimos escuela y hubo buenos mantenimientos después pero al principio al principio se batalló que interesante todo eso de Pemex no sé yo abrí este live porque estaba viendo como que unas cosas volaban sobre el World Trade Center y se veían desde la ventana de mi casa este se me echó marquitos y no sé en qué momento se armó todo un desmadre es que así como se armó todos se fueron así como se armó todos se fueron es que no y es que el Chairo son como gallitos de pelea nomás brincan y pican y pican y pican no saben ni qué están brincando y picando ya les das buenas bases sólidas y ya se calman se calman y mejor se retiran sí